Nirupana 133, día 30 de septiembre, día domingo 1979, Siri Nisargadatta Maharaj. ¿Puede conocerse algo sin la mente? ¿Dónde hay conciencia la mente está? Es el lenguaje de la conciencia, sin embargo, la comprensión de que yo no soy el cuerpo, está en la conciencia. Es anterior a la mente, a la sensación yo soy, se le llama conciencia. Ahora, aférrese a eso, la mente no se marchará, simplemente siga observando lo que usted es, no consulte a la mente, la mente continúa, déjela ser. Se tiene que convencer de que usted no es la mente, usted dice que usted fluye junto con la mente, sin embargo, ¿ha visto alguna vez la conciencia fluyendo? Cuando se tenga un problema, si se practica el canto del mantra gurú, el problema desaparece. Pero debe haber la convicción de que el sí mismo es mi amigo más próximo, mi gurú. Ocupe su mente en la devoción al sí mismo, entable amistad con el sí mismo, la mente corre de acá para allá, para dirigirla hacia el sí mismo, se percibe la recitación del mantra. Sólo cuando la mente y el sí mismo se funden en uno, el shamadi viene. La mente es el lenguaje de los asuntos mundanos. La mente es acción. Cuanto más buscamos al autoconocimiento, más pura es la mente. Uno debe olvidar el cuerpo-mente y mantener la mente ocupada con el mantra. Enfoque la atención en su verdadera naturaleza. Mientras la mente se reconozca como un cuerpo, ella no será controlada. El sentido de yo soy que usted tiene es el sí mismo. Quien le dice a la mente qué hacer es el sí mismo. Poco a poco se dará cuenta que usted no tiene forma ni figura. Sólo entonces la mente queda bajo control. Mientras medita, puede que vea una luz blanca brillante como un diamante. En las escrituras se le llama el cuerpo sutil. Sólo los afortunados tienen visión de ella. Es una señal de la realización del sí mismo. Es con el poder de esta luz como el cuerpo opera. Permanecer sin el cuerpo-mente es una gran suerte. Aunque usted padezca insomnio, si está libre de pensamiento, descansa igualmente. La contemplación del sí mismo supone la omisión de cualquier otra actividad. Puede que no sea capaz de contemplar el sí mismo mientras hace su trabajo diario. Cuando trabaje, preste atención al trabajo. Tan pronto como tenga un momento, abrace a su sí mismo. Cuando esté en silencio, no preste atención a otros pensamientos. Simplemente preste atención a su sí mismo. La conciencia tiene que concentrarse en la conciencia. Mientras medita, si llega a conocer el pasado de alguien, su presente o futuro, no hable de ello. Cuando el conocimiento del sí mismo se establece, ellos saben cómo manejarse en el mundo. Uno tiene que estar preocupado por la realización del sí mismo, al igual que lo está por la esposa, los hijos o su trabajo. El buscador del sí mismo no tiene norma ni ley. Las normas son para aquellos que están ansiosos por los placeres mundanos. La mente es difícil de controlar. Por consiguiente, no preste atención a la mente. Preste atención a su verdadera naturaleza. Olvide el nombre que le pusieron sus padres. Dígame ahora su nombre. ¿Puede decir algo ahora sobre su propio sí mismo? No hay respuesta a esta pregunta. Solo hay silencio. Este estado es anterior a la conciencia. Mientras medite, no proyecte ninguna forma o ídolo. No se apoye en ninguna forma. Si observa su cuerpo, encontrará que es una máquina de generar suciedad. Sin embargo, el sabio dice, el cuerpo humano es lo mejor de todo. Sin un cuerpo humano, nadie ha obtenido el estado de Parabrahman. Ni puede ser logrado. Habiendo olvidado al dios autoluminoso, usted dice, yo soy el cuerpo. De ese modo, usted está condenado a muerte. Continúe con sus diversas tareas, pero no olvide su verdadera naturaleza. El cuerpo mente no tiene tiempo para la recitación del mantra o la meditación. Mientras olvida al amado Parabrahman, usted está entretenido con sus cosas. No obstante, sea lo que sea en lo que usted se entretenga, desaparecerá. Abandone la identificación con el cuerpo. Entonces, usted verá realmente que usted es el Parabrahman de entre millones de personas. ¿Cuántas tienen el ansia de conocer la verdad? ¿Recordar al sí mismo sin palabras? Es ser el sí mismo. Solo debería haber la convicción de que usted no es el cuerpo. Entonces, el cuerpo mente desaparece. ¿Puede el sí mismo que opera con la fuerza vital de todos los cinco elementos ser alguna vez destruido? El poder de la realización del sí mismo es tal que millones de personas se postran a los pies de un ñani. La conciencia en el cuerpo humano es muy difícil de conseguir. Es extremadamente rara. Es imposible adivinar cuando el sí mismo interior será satisfecho. El que obtiene el conocimiento es siempre consciente de que yo no soy el cuerpo. Yo soy en forma de luz. Si se reconoce esto, su cuerpo mente deviene idéntico a Abrahman. Su convicción debe ser lograr su verdadera naturaleza. Solo existe el sí mismo. Debido a que él es, nosotros somos luz brillante. Tras conseguir la realización del sí mismo, no queda siquiera la idea de la muerte. Sea consciente de esto antes de que el cuerpo muera. Meditemos en silencio. Meditamos en silencio. Meditamos en silencio. Gracias.